hola amigos hoy vamos a continuar hablando de la evolución de los mamíferos hubo una parte 1 en la cual les conté cómo se originaron los mamíferos a partir de un grupo de reptiles en la segunda parte les conté cómo fueron durante la era mesozoica y ahora continuamos esta historia porque pronto va a llegar el momento de que los mamíferos se destaquen es decir que la suerte esté del lado de los más débiles la era mesozoica es la era de los reptiles cuando reinaban los dinosaurios grandes fuertes abundantes en cantidad y diversidad ellos escribieron lo que sería la historia de los ganadores dejaron sus grandes huellas gran cantidad de fósiles y demostraron ser los dueños de la tierra poco se sabe de los marginados de esta historia aquellas débiles y pequeñas criaturas que durante el día vivían en cuevas y salían en las penumbras para conseguir el alimento que los grandes no utilizaban pequeños insectos larvas y gusanos la historia de los mamíferos no fue tan grandiosa pero gracias a estos precursores ahora dominamos el planeta la mayor parte de esta historia transcurrió bajo la sombra de los dinosaurios y un acontecimiento totalmente fortuito dio pie a que la evolución tomara otro camino otra vez la contingencia preparó el terreno para que la selección natural actúe y solamente los que tenían determinadas peculiaridades pudieron sobrevivir una de estas peculiaridades era el tamaño y esta vez los pequeños tuvieron más suerte un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro impactó sobre la tierra hace más de 65 millones de años en el límite entre el cretácico y el terciario a una velocidad que se estima en unos 25 kilómetros por segundo provocando un fenómeno similar al esperado para una guerra nuclear se cree que la secuencia de fenómenos ocurridos pudo haber sido la siguiente primero los restos incandescentes caídos sobre bosques y pastizales provocaron incendios que abarcaron a más del 70 por ciento de los continentes se interrumpió la fotosíntesis y se redujo el contenido de oxígeno hubo fuertes vientos lluvias torrenciales huracanes y terremotos luego ascendió una densa nube formada por una mezcla de vapor de agua gases liberados polvo residuos rocosos y elementos metálicos cuyos componentes volátiles suspendidos en el aire y mezclados con el humo provocado por la fricción del meteorito con la atmósfera envolvieron al planeta en una gigantesca nube impenetrable que se extendió por toda la estratosfera impidiendo el paso de los rayos solares esto dio lugar a un fuerte descenso de la temperatura que en todo el mundo cayó desde un promedio de 19 grados a 10 grados bajo cero los lagos se congelaron miles de especies de plantas murieron la nube pudo mantenerse durante meses o años produciendo la muerte de la vegetación seguida por los herbívoros y los carnívoros los más capacitados para sobrevivir fueron los animales de menores dimensiones carroñeros y oportunistas como mamíferos pequeñas aves lagartos cocodrilos o fidios mientras que los más perjudicados fueron los más corpulentos y especializados pero qué tenían estos mamíferos ellos ocupaban el nicho ecológico de insectívoros lo utilizaban como oportunistas quizás también se alimentaban de huevos de dinosaurios pero todavía no hay evidencias fósiles de esto su cerebro más grande con una cubierta ósea más completa con adaptaciones esqueléticas y un tamaño reducido les permitieron a estos mamíferos primitivos una gran movilidad y rapidez de respuestas su columna vertebral les posibilitaba saltar trepar arqueando la espina hacia arriba y abajo en contraste con la posición rígida de los reptiles todas estas características les habían permitido la oportunidad de esconderse de los depredadores subsistir comiendo presas que se encuentran en abundancia como insectos más tarde estos mamíferos primitivos incorporan en su alimento semillas hojas y cortezas a su dieta durante todo el mes ozoico ningún mamífero había superado el tamaño de conejos o de gatos actuales otra característica que favoreció la evolución de los mamíferos fue la lactancia las crías y las hembras podían estar más tiempo a resguardo en sus nidos sin necesidad de salir a buscar alimento es posible que las hembras acumularan grasa para poder estar más tiempo con sus crías y mantenerlas calientes en vez de salir en busca de alimento los mamíferos primitivos igual que los monotremas actuales seguramente fueron ovíparos en cambio los marsupiales y placentarios fueron y son vivíparos la diferencia entre estos dos tipos de mamíferos es que en los marsupiales las crías recién nacidas son todavía muy inmaduras y se alojan en una bolsa o marsupio es probable que el marsupio no estuviera totalmente desarrollado en los primeros marsupiales y las crías se adherían al pelaje colgando de las mamas en los placentarios en cambio las crías permanecen más tiempo dentro de la madre y son más maduros al nacer tienen un cerebro mayor y una tasa metabólica más alta una de las ventajas de los marsupiales aunque es bastante relativa es la posibilidad de deshacerse de las crías sacándolas de la bolsa cuando las condiciones imperantes son muy difíciles y no habría comida para ambos pero la contrapartida está dada por la reducida frecuencia reproductiva de este grupo muchos de los marsupiales actuales solamente tienen una o dos crías en toda su vida pero también es posible que los antiguos marsupiales fueran más prolíficos como nuestra comadreja obera un didélfido que ha permanecido casi sin variantes desde el cretácico la comadreja obera es capaz de dar hasta 16 crías por parto de las cuales sobreviven entre 7 y 11 es muy adaptable y es muy resistente a las condiciones adversas esta clase de supervivencia demuestra que en modo alguno los marsupiales están en inferioridad de condiciones con respecto a los placentarios en cuanto a adaptabilidad a los cambios ambientales si bien los placentarios no pueden interrumpir el desarrollo de sus crías durante el embarazo cuando las condiciones son adversas si las crías mueren pueden recuperarlas más pronto esto se debe a que sus crías crecen más rápido que las de los marsupiales por lo tanto las generaciones de placentarios se renuevan con mayor rapidez permitiendo mayores posibilidades de radiación evolutiva una ventaja que se manifestó en su posterior diversidad es decir hoy en día la mayor parte de los mamíferos son placentarios como vimos para pasar el trágico límite del cretácico terciario los representantes de estos dos grupos placentarios y marsupiales igual que los multituberculados que también pasaron este límite estaban muy bien equipados eran pequeños probablemente vivían en cuevas o en nidos bien protegidos tenían una dieta que no fue afectada mayormente por la gran extinción y la escasez posterior tenían estrategias reproductivas y de cuidados de sus crías que les permitieron aguantar permaneciendo a resguardo mientras a su alrededor todo se derrumbaba los dinosaurios del jurásico y del cretácico habían tenido una tendencia hacia la especialización y el incremento de su tamaño esto le dio ventajas adaptativas en cuanto a la competencia en lo referente a la ocupación de espacios como herbívoros gigantescos que tenían menor vulnerabilidad frente a los depredadores por consiguiente los carnívoros debían ser cada vez más grandes para atrapar a estas presas los estudios ecológicos revelan que generalmente los animales más grandes tienen poblaciones poco numerosas en cambio los pequeños tienen poblaciones más amplias y poseen una estrategia reproductora a la que se denomina de tipo herde en un periodo de crisis causado por malas condiciones ambientales los animales se ven obligados a reducir sus poblaciones y si la crisis es muy severa quedan reducidas a solamente un 5 o 10 por ciento los animales de mayor tamaño son más vulnerables a la extinción porque tienen un metabolismo más elevado consumen menos oxígeno en relación a su masa corporal que los animales pequeños pero necesitan comer en forma regular grandes cantidades de alimento tienen fases juveniles más largas por eso sus poblaciones tardan años en recuperarse de un trauma ambiental esto es lo que se llama la estrategia de la acá bueno qué ocurrió con los mamíferos a partir de la extinción de los dinosaurios más que una radiación adaptativa se podría hablar de una explosión evolutiva ya que la extinción de los dinosaurios permitió la invasión por parte de los pocos tipos de mamíferos que habían quedado a diferentes ambientes antes ocupados por ellos esto dio como resultado una rápida sucesión de nuevas especies a medida que los distintos cambios ambientales las iban seleccionando y las migraciones van dividiendo poblaciones en busca de nuevas conquistas en el terciario temprano los mamíferos cobran un gran impulso evolutivo teniendo como consecuencia una gran diversidad de ramas y de linajes en relativamente poco tiempo en el paleoceno al principio del periodo terciario los grandes reptiles ya han desaparecido y los nichos vacantes todavía no fueron reemplazados por los descendientes de los pequeños mamíferos insectívoros los placentarios son el primer grupo de choque dentro de los herbívoros aparecen los condilartros los cuales formaban parte de un grupo heterogéneo que tenían muchos caracteres primitivos estos mamíferos aparecen en américa del norte durante el cretácico tardío y desde ahí se desplazaron a américa del sur en un momento en que todavía estas dos masas continentales tenían una unión esta unión se va a perder va a ser muy muy corta y posteriormente a esto sudamérica va a quedar aislada también los últimos multituberculados estaban presentes en gondwana durante el cretácico y sobrevivieron una parte del paleógeno es decir este periodo de tiempo que se extiende entre 65 y 24 millones de años atrás los marsupiales tuvieron más suerte en américa del sur que en américa del norte tal es el caso de las zarigüeyas a principios de la era cenozoica después de separarse de áfrica américa del sur se convierte en una gran isla y va a quedar aislada del resto de las masas continentales como ocurre con australia va a tener una fauna con características propias pero que va a ir cobrando una mayor espectacularidad especialmente por el tamaño que alcanzarán algunos de sus componentes acercándonos ya hacia el cuartario bueno amigos espero que les haya resultado interesante el motivo de por qué son los mamíferos los que sobreviven junto a otros grupos no ya que no se extingue todos los linajes de todos los grupos que existían pero si los más grandes ellos son los más afectados y en este caso eran los grandes dinosaurios en un próximo vídeo voy a contarles qué es lo que ocurre durante el cenozoico cuando ya vayamos acercándonos un poco más a nuestros tiempos actuales les envío un fuerte abrazo y cuídense mucho hasta pronto